hola qué tal cómo están les saluda el doctor jorge alemán zapata soy pediatra neumólogo ya tenemos un brote de coronavirus en nuestro país y es mi responsabilidad como médico darte recomendaciones el coronavirus puede transmitirse por vía aérea y por vía de contacto por eso importante decirle que tratemos de evitar contacto físico o muy cercano con las otras personas que desconocemos en cómo están en este momento lávense la mano frecuentemente podemos utilizar alcohol gel o un jabón para lavar las manos recuerden que el lavarse las manos debe incluir alma dorso ambos dosos dedos gorditos y entre dedos decirte también de que es importante limpiar superficies limpiar escritorio limpiar entradas de puerta y limpiar tu celular este celular puede ser un centro de propicio para la propagación de coronavirus porque sólo pueden restar las demás personas si alguien está enfermo traten de mantenerse en su casa no alomeremos los sistemas de salud que pueden estar en un momento de colapso entonces quédate si tienes algún problema de respiratorios leve puedes quedarte en tu casa y te tratas con algún analgésico y líquidos orales si alguien tiene problemas respiratorios usen mascarillas la mascarilla debe ser utilizada para esas personas que están enfermas o que padecen de un inmunocompromiso como un cáncer con personas que tienen VIH como personas que tienen leucemias o algún otro tipo de patologías que pueden bajar sus defensas quédate en casa no salgas trata de evitar lugares concurridos porque eso que a las demás personas es un placer saludarte saludos a jorge alemán